Dime si conmigo quieres de travesura, se ha vuelto una locura, no me puedo condener. Y puede ser que sí o puede ser que no, al final te dejamos besándolo. ¿Qué será de mí o qué será de ti? Te me siento plasmado, me tienes enamorado, atracción fatal, celebrado como un animal. Pero me lo hace gato. Me gusta mi vida con la posición. Le gusta que me haga con las posiciones. Dime si conmigo quieres hacer Travesuras, travesuras, travesuras Dime si conmigo quieres hacer travesuras Si te has vuelto una locura No me puedo condener 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 Y yo tampoco.